Hola, me llamo Lupe y hoy os voy a hablar de las unidades básicas de la lengua. La lengua se construye con elementos mínimos de pronunciación, los fonemas, que al unirse dan lugar a las palabras, unidades con significado y éstas, al unirse entre sí dan lugar a las oraciones, conjuntos de palabras que transmiten una idea completa. Los fonemas son los sonidos, se representan entre barras. Los fonemas por sí solos no tienen valor significativo, por ejemplo, el fonema F no significa nada, sin embargo los fonemas tienen valor distintivo, pues sirven para diferenciar las palabras foca, loca, boca, toca, etc. Algunos fonemas están representados por distintas letras, como por ejemplo, el fonema K, la letra C de casa, la letra Q de queso o la letra K de kilo. Las letras U de paquito o de guerra y H son las letras que no corresponden a ningún fonema, por eso no se pronuncian. Por eso no se pronuncian.